hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos gracias por sintonizar nuevamente acá un episodio hoy les voy a hablar un poco de lo nuevo que trae el test server quizás algunos ya saben de estos dos módulos que nos trae el test server lo que me llamó la atención son módulos que van a utilizar los titanes lo que me llamó la atención es que el módulo nuevo cuanto un sensor se va a poder colocar en un espacio del módulo de asalto en cambio el módulo de acelerador de titán si lo vamos a tener que utilizar en el espacio universal aunque el espacio universal también le puedes colocar el quantum sensor me llamó y me llamó bastante en la atención eso le vamos a poder colocar más velocidad y le van a poder colocar más aparte el sensor cuántico al alaumín lo que lo va a volver mucho más op de lo que ya está vamos a ver cómo está este este sensor cuántico va a poder permitir fijar el blanco sobre un enemigo que usa sigilo dentro de un radio determinado ese radio determinado va a ser hasta el momento de 350 metros quiere decir que cualquier robot que utilice sigilo y está a tu alcance de 350 metros lo vas a poder destruir fácilmente utilizando equipando a tu titán con este nuevo módulo me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece esta noticia me parece a mí en lo personal mi opinión que esto va esto es como un nerfeo más que le hacen al audio ya que el audio el robot favorito para poder hacerle fuente a los titanes gracias a su sigilo y a su poder de ataque pero ya con este cuanto un sensor van a poder destruir muy fácilmente a un audio y vamos a volver y vamos a ver el otro el otro módulo el módulo que me parece más interesante porque es algo nuevo que es totalmente pues novedoso ya ya sabemos cómo se utiliza el quantum radar que es el que utilizamos normalmente en los robots el anti sigilo lo único que este es activo y este pues viene a ser pasivo este 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 módulo se llama titán acelerador acelerador de titán va a poder aumentar la velocidad 10 kilómetros que es bastante imagínense 10 kilómetros en su en su forma base subiendo a nivel 25 me imagino que va a poder aumentar la de quizás hasta 20 kilómetros quizás es una es una especulación no estoy seguro de cuál es la velocidad máxima que va a aumentar este este nuevo módulo pero aquí la descripción me dice que aumenta la velocidad de movimiento del robot el efecto es acumulable con otras modificaciones de velocidad me parece bastante interesante este este módulo porque le va a poder aumentar la velocidad a un titán aquí dice robot pero deja un titán a un titán como artur que yo lo tengo y me parece pues interesante poder equiparse lo y tener un poco mayor velocidad en esos últimos minutos de la partida cuando uno suele sacar al titán pues tener mayor velocidad equivale a tener un mejor actuación a la hora de atacar voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que les haya gustado estos son los dos nuevos módulos que pizón y piensas sacar no se te olvide que puedes descargar el tercer ver solamente buscas en facebook busca la página oficial del tercer ver ahí colocan todos los viernes los enlaces descargas la versión ya sea para andoic o la versión para ellos luego lo instalas en tu equipo y lo utilizas nos vemos en un próximo episodio piloto no se te olvide suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido y dejar tu grandioso like nos vemos en un próximo episodio bye bye